¿Alguna vez has probado a escuchar una sesión de registros que te habían hecho o que te habías hecho tú mismo hace un año? Prueba y te sorprenderás. Muchas de las sesiones de registros que me he hecho a mí misma me han servido a lo largo de los años y es que en ese momento me ayudaron para x cosas que yo preguntaba que yo quería saber me ayudaron en esos procesos de ese momento y años más tarde me cruzaba con alguna de esas sesiones y decía voy a escucharlas y las volvía a escuchar y no resaltaba lo mismo resaltaban cosas que me ayudaban en ese momento como si hubiese información de distintos niveles de conciencia en una misma sesión de forma que una sesión que te han hecho hace un año o hace dos si ahora la ves escúchala porque puedes seguir ayudándote al día de hoy puedes seguir diciéndote cosas que te pares a pensar y digas wow esto no está pasando en mi vida cosas que a lo mejor no se llegaron a resolver en profundidad en aquella ocasión y aún estén pasando o cosas nuevas que ni siquiera te habías dado cuenta que estaban ahí que te decían este tipo de cosas y te siguen ayudando pruébalo y me dices en los comentarios venga un abrazo y y Gracias.